Música Seguimos en Puntal AM haciéndote compañía y hablando de los temas que son tendencias, que nos importan y sobre los que hay que echar luz, poner ahí el foco y hablar y debatir y darnos el lugar para reflexionar al menos, ¿no? Sobre los protagonistas en los medios, gente que sigue siendo interventora, opinóloga y que hace mucho daño, ¿no? Hablamos de la situación que se vivió con el doctor Cormillot, ¿no? Hace unos días, ya la semana pasada, cuando intervino en un programa de televisión haciendo alusión a la gordita de la oficina pero lo dijo además en un tono muy despectivo y muy odiador, ¿no? De las personas gordas, ¿no? La gordofobia que en numerosas oportunidades hemos abordado en Puntal AM desde diferentes perspectivas, hoy lo abordamos con esta situación en la que Cormillot se convirtió en tendencia porque fue muy escarachado en las redes sociales con razón por dichos que ya no encajan, que nunca encajaron pero que de repente ahora mucho menos por la conciencia que hay, por suerte, de lo que significa la gordofobia. El ejemplo que doy, dijo, es el de la gordita de la oficina. Si sos una chica que pesa entre 120 y 130 kilos en la oficina muy posiblemente si tus amigos te ponen una mano encima lo hacen porque son buenos compañeros. Si bajás 30 o 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como buen compañero y te ponen la mano encima con pretensión. Dijo el nutricionista que recordemos que impuso en su momento y fue tendencia el Dieta Club, el famoso método para bajar de peso que fue incluso tremendo por lo que se vivía, incluso contado por las propias y propios protagonistas que entraban en esa metodología para bajar de peso odiando su propio cuerpo. Hoy vamos a hablar al respecto en Puntal AM con Luz Federice que es comunicadora social, que es activista, gordo y militante por la diversidad corporal y que ya está en diálogo con nosotros. Hola Luz, Paula te saluda, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Bien. Gracias Paula. No, gracias a vos por animarte, darte el tiempito y charlar con nosotros sobre este tema. Bueno, sos militante al respecto y siempre es bueno conversar y hacer de nuevo hincapié en estas cosas. ¿Cómo te cayó la noticia de la que se ha hablado tanto, se ha generado tanto en redes? Pero hoy nos damos el lugar aquí en Puntal AM también. Sí, la verdad, como digo siempre, sigue molestando, sigue dando bronca, sigue dando a que nos faltan años todavía a nivel social de este discurso gordofóbico que está tan instalado, que está tan naturalizado, porque con estos dichos que vos bien comentabas y decías antes, el doctor Cormillón en este momento necesita tan claro, que si tenés más de 120 o 130 kilos, te van a querer hablar o al final con una intención de amistad, pero que si tenés menos de 130 o 140 kilos, te van a tocar tus compañeros en la mano con otra intención diferente. Entonces, en realidad, en esa cita está podiendo verse dos tipos de violencia. Una violencia gordofóbica, porque hay que recordar que el gordo odio, esa fobia a un cuerpo diverso y que nos patologizan, nos cuestionan, somos como centro muchas veces de risa, de discriminación, y por otro lado, es que está naturalizando una situación laboral que puede llegar a ser un acoso laboral. Entonces, nadie, ninguna mujer, porque en este contexto habla de mujeres, ninguna mujer desearía que tu compañero te toque con otra intención, ¿no? Entonces, está naturalizando el acoso laboral. Y a su vez, con este discurso gordofóbico, yo no me voy a cansar de decirlo, que no es solamente algo verbal, una situación incómoda, violenta, sino que coarta de derechos. Después tenemos que estar escuchando a un montón de gente que es gorda, que es gorde, que tiene un cuerpo diverso, que no tiene acceso a un transporte, que no tiene acceso a una obra social, a una prepaga, que no tiene acceso a un trabajo, a una vestimenta. Entonces, estas personas están fortaleciendo este discurso. ¿Qué hace? Que nos cuestionen por nuestro peso, que lo único y lo central sea nuestro peso. Yo estoy convencida que este tipo de discurso, y en este caso él, como un rol profesional, el doctor Mijot, lo que me parece que realmente, qué problemas puede estar teniendo estas personas que ingresan a su... A ver que se entrecorta bastante, Luz, cuando hablas. A ver si podemos mejorar... A su cliente hacer... Éramos un error, éramos discriminados y teníamos que bajar de peso. Es lo único. No, decía que justo se entrecortaba... No sé si me querías decir algo, Luz. Sí, se entrecortaba bastante. No sé si tuvimos ahí como un bache en la conexión, pero sí se entendió. Lo que te estaba escuchando, Luz, y pensaba, no, pero se escuchó, es la última parte. ¿Me escuchás vos? Bien. Sí, ahora sí te escucho. Sí veía que se cortaba la imagen, pero no sabés cómo se está escuchando o no. No, está bien. Pero lo que quería decir es que esta persona, en este caso, como un rol profesional, realmente tendría que analizar la salud integral de la persona, lo único que les importa es si vos bajás de peso o no, y nos hicieron creer desde años que las dietas servían, que ese era el único método, y siguen identificándote y cuestionándote por tu peso y no en ningún momento preguntarte por su psicología emocional, por si su persona... No, ni hablar, Luz, pero pensaba, y te quería preguntar recién esto, porque esta persona tiene 80 años, estamos hablando del doctor Cormillot, que es una persona grande, que por ahí a lo mejor lo mismo pasa con un montón de deconstrucciones, que no pasa solamente por el cuerpo, que pasa por un montón de deconstrucciones, que uno no puede obligar a que haga el proceso de construcción. Digo, la responsabilidad está en los medios también, en darle el micrófono o en darle el lugar o en no responder, porque digo, también pasan situaciones en los medios de los que todos, todas formamos parte, en donde escuchamos a alguien decir una barbaridad y no intervenimos, no frenamos, no decimos no, esto que está diciendo no va más. Ahí está, hay responsabilidad también. Realmente, es que sí, en realidad, es darle como voz a este tipo de discurso, y también es que nadie se le plantea, nadie diga, pero che, esto ya no va más, este discurso, esta forma no va más. Y cuando vi también que fue como a volver a charlar de lo que había dicho, de sus dichos, las personas, las panelistas, en ningún momento hablaban, como que todo el tiempo se centraban en cómo era el cuerpo diverso, cómo era el cuerpo, y nunca deje decir que no hay condiciones sociales para que un gordo se desarrolle como una persona normal, para que un gordo pueda acceder a una prenda, pueda vestirse, puede tener un laburo, un trabajo digno, porque, no, o sea, es tanto la discriminación que hasta en eso no accedemos. Entonces, nos crecimos, y los gordos crecemos, pensando que somos un error, pensando que no servimos para esta sociedad, que lo único que tenemos que hacer es bajar de peso porque vas a ser insalubre, y nunca preguntarse ni cuestionarse nada de lo que están ellos diciendo, ¿no? Porque en ningún momento hablan de que tiene que haber condiciones para todos, una igualdad para todos, y que existimos, y que podemos ser salubre, insalubre, pero nadie, nadie nos debe juzgar, nadie nos debe juzgar. Bueno, hay una situación que se vive, porque decía recién el Dieta Club y esta forma que ellos vendieron desde los Cormillot, digo, porque es una familia dedicada a la nutrición y con una metodología para bajar de peso, en donde se han vivido situaciones muy violentas, en el momento de que, bueno, te miden, te miden como, bueno, te miden la masa corporal, uno entiende que como nutricionista hay metodologías para seguir planes y para diseñar cuestiones, pero, por ejemplo, no había una balanza para una persona de mayor peso, no sé, lo instituido por el Dieta Club, entonces la pasaron a la cocina a pesarla en una báscula, por ejemplo, ¿no? Y esta situación que mencionás vos, digo, en todos los ámbitos de la vida. Sí, o sea, hay cierta gente que no puede acceder a un tomógrafo, a un estudio, ¿no? Si desea hacerlo, no lo puede hacer, tienen que mandar a un solo hijo para hacer un estudio. O sea, esa es una denigración de la persona. Y a su vez, lo que yo siempre digo es que está tan olvidada la psicología emocional. Hay gente niña, hay niños y niñas que están con ocho, nueve años haciendo tratamiento de peso, de como que su cuerpo y su físico va a ser de esta manera. Son niños, son infantes, tienen que estar jugando. Entonces, realmente, toda la psicología emocional, todo nuestro equilibrio emocional, destruido de muchos años y fortaleciendo esto, todo el tiempo cuestionándote por lo que sos, por cómo sos, y como que siempre hablamos con mucha y decimos muchas activistas, nunca va a alcanzar, cuando vos tenés un cuerpo gordo, nunca va a alcanzar lo que hagas, porque siempre te van a estar cuestionando. Yo hablaba de como que... Sí. Sí. No, perdón, decías, vos hablabas de... De que este tipo de discursos tienen un costo social y un costo económico. Y el costo económico es que estas personas con estos discursos se enriquecieron con la clínica de obesidad, con la, digamos, la fundación de gordos anónimos, donde encima nos invisibilizaban porque vos si ingresabas a ese grupo era como que, no, no debemos existir, entonces estábamos en... Se centraba un tratamiento con ciertas condiciones, con cierto cómo consumir tantas calorías y demás, siempre todo terminó en el peso. Entonces, crecimos con el programa de cuestión de peso, donde éramos centro de risa, centro de discriminación, donde seguían fortaleciendo que esto iba a ser un error. Entonces, no olvidarnos que no es solamente una situación violenta, sino que en la vida y en el desarrollo de las personas gordas afecta totalmente que después tenemos que convivir con ciertos monstruos que toda la sociedad, que toda la vida nos van a estar instalando, instalando. Es verdad. Y esto, ¿no? Y ahí digo que hay una cuestión de salud de la Organización Mundial de la Salud que es verdad, que es cierto que hay una epidemia que es la obesidad que preocupa y que hay que atender. Es cierto. Ahora, después hay todo un tema que la militancia de los gordos y las gordas defienden. Y es la elección. Digo, está la cuestión de la salud, está la cuestión y está la cuestión del prejuicio de que, bueno, es gordo porque quiere y porque elige estar así. Bueno, también. Y si eligió estar así. Y si eligió... Y ya sabe si corre algún riesgo. Digo, o no. Es la libertad de cada uno. Bueno, para nosotros, digamos, no es una elección. Realmente no es una decisión. Se ha estado viendo y analizando hasta un montón de nutricionistas que realmente hay ciertos metabolismo y ciertos cuerpos que realmente son diferentes, no afectan de la misma forma lo que consumimos, lo que consumimos. Y entonces, queremos a nivel social, a nivel estructural, las grandes empresas, las corporaciones, que dejen de cuestionar si somos insalubres o no. Como que eso es lo primero. Por tu físico, te cuestionan si sos insalubres o no. Pero a lo mejor ves una persona delgada que tiene un montón de enfermedades y nadie se lo repregunta. Nadie se lo cuestiona. Entonces, si fuéramos insalubres, tampoco podemos cuestionar. Cada uno sabe lo que hace y lo que puede. Yo conozco un montón de mujeres que tienen cierto cuerpo, tienen cierto peso, son gordos, y son re, se recuidan por su cuerpo, buscan la forma y no solamente cuidarse, estamos hablando de la alimentación, realmente hay un amor, buscan la forma, hacen actividad y vas a seguir siendo gordo. Muchas veces pasa esto. Entonces, tenemos que dejar de ver y de preocuparnos por la salud del otro porque el otro es el otro. El otro va a seguir siendo el otro y no tenemos que preocuparnos por ello porque cada uno hace lo que puede. Entonces, no sé si se está escuchando porque se corta la imagen. No, está perfecto, te estamos escuchando bien. Ah, perfecto. Pero realmente no podemos seguir mirando al otro y seguir evaluando su cuerpo, su forma. Él, como médico, ponele que puede ser una persona que juzgue tu salud porque está asistiendo a él, pero desde la forma no comparto, yo no comparto y muchas veces no comparten la forma en la que él trata a esa supuesta enfermedad que es la obesidad. No lo comparto porque están hablando del peso y no están integrando. Yo nunca escuché que esa persona hable de nutrición o de alto saludable. No, acá lo importante es que hubo aje de peso que después todo va a venir mejor, va a ser mejor. Luz, ¿y cómo es tu día a día hoy? En las calles en las que transitas, en los bares en los que vas, en las sillas que te sentás, en los ascensores en los que subís, digo, ¿cómo se vive esto que estás contando? Y yo siempre digo, hay como siempre un monstruo en nuestra cabeza que es la gordofobia que nos fue instalando de chicos. Sigo teniendo situaciones de discriminación, de acoso, pero yo siempre levanto la voz. O sea, yo en mi vida no me callo más lo que me callé de años y siempre lo digo, lo visibilizo, lo cuento, hasta digo, che, ahora lo manifiesto a través de mi red tipo, che, no entro en esta hamaca. O sea, tendría que haber una hamaca que entre todos los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Che, este lugar es muy chico, me parece que, o sea, desde mi lugar, desde mi distancia, trato de visibilizar y dar cuenta que no es todo como ellos piensan y que no es todo como años y años estuvo reproduciendo, ¿no? Entonces, desde mi lugar, yo trato siempre de contar, de hablar de estos temas, de dar ejemplo y hasta muchas veces es tan dolor naturalizado que estamos que hay veces lidiamos con eso. Hay la mayoría, no es que la mayoría, no es que voy a generalizar, pero muchas personas que somos gordos tenemos muchísima ansiedad, tenemos muchísimos miedos que fueron instaurados por estos discursos, por eso te digo que crecimos considerando que éramos un error, que nuestro cuerpo era un error y que nosotros no deberíamos existir. Es muy difícil como... ¿Y laboralmente, Luz, alguna vez viviste una situación de discriminación? Gracias a todo y a la vida, no, laboralmente no, pero también, qué sé yo, con respecto a la salud, yo gracias a Dios busco buenos médicos que realmente hasta ellos mismos ven que cuando, no sé, yo soy una persona que me controla, me chequeo, soy una persona que creo que con mi militancia trato de realmente a hablar del amor, pero del amor propio y de una mirada integral. Siento que soy una persona que me trabajo, que busco la forma de ver que es mi caso, porque nadie vive de custodianos de salud, pero de que yo esté saludable y siempre vi con buenos profesionales que no me podían decir o sea, nada, porque gracias a Dios estoy saludable y realmente observaban el nivel de ansiedad y los miedos que genera ser gordo, o sea, a nivel que en un momento de mi vida tuve ansiedad donde tenía palpitaciones y me fui corriendo el cardiólogo y me dijo el hombre, estás bien, no hay ningún problema, o sea, realmente los discursos gordofóbicos nos ataquen y nos hacen mal, o sea, no es solo, hay una situación de bullying, hay que cambiar, no, realmente los coartos de derechos, realmente es muy difícil desarrollarse en el mundo de una manera normal, porque ¿y con la ropa cómo pasa? porque también te acordás del proyecto de la ley de talles, y un montón de cuestiones que quedan ahí a mitad de camino, ¿no? Sí, el estudio antropogólico no se terminó, se iba a terminar, no se terminó de aplicar la ley y con la ropa me cuesta muchísimo, por ejemplo, conseguir una prenda para mis piernas, es muchísimo, capaz que la remera o la parte de arriba superior es más fácil, pero hay veces tengo que conformarme con lo que hay, tenemos que conformarnos con lo que hay, y es decir, necesito vestimenta para salir a la calle, para relacionarnos, para vincularnos, Bueno, Marta Rez, que fue la que le contestó en las redes, sobre todo, después se armó un lindo lío hermoso, porque le contestaron a Cormillote en las redes, pero Marta Rez en su momento sacó su línea de ropa, ¿no? en su emprendimiento al respecto, porque tampoco decía que no encontraba ropa, que la ley de talles que no era suficiente, digo, pero no es justo, no es justo que la solución, digo, venga desde un individuo, sino que esté contemplada en una ley colectiva para todo el mundo, ¿no? Claro, porque la ley lo que trata de implementar un sistema de talles que sea universal y que todas las empresas que realizan prendas, excepto las de vestidos de, digamos, de elegancia, todas las otras prendas, hasta zapatos, hasta las prendas laborales que hay para determinados trabajos y la ropa diaria, tenía que estar regida por ese sistema de tallas en las que las empresas debían producir, que en caso que no la producieran se tenía que llamar y denunciar a la defensa del consumidor, tenían que estar todas las prendas visibles, entonces, ¿qué pasa? Con respecto a Marta Arres, yo como que la escuché cuando la invitaron a un programa y la verdad que estuvo buenísimo poder como confrontó a algunos panelistas con esto que yo te comentaba, ¿no? Que ahora todos sabemos que puede que la gordofobia existe más porque realmente tenemos la herramienta de decir, che, si vemos a una persona flaca, no cuestionamos su peso y no cuestionamos su celulidad, pero si vemos a una persona gorda, inmediatamente derrochamos y patologizamos a esa persona con un montón de discursos. Pero también se hizo como un cuestionamiento de Marta Arres porque, bueno, muchas veces invisibiliza y ella dice hay dos o tres activistas. Las activistas no hace falta que seamos famosas, que tengamos miles de seguidores, militar todos los días y hablar de este tema ya es ser activista, no tenemos que sacar ningún carnet, de activismo, para hablar de lo que nos pasa, de lo que habitamos, de las historias dolorosas que estuvimos atravesando. Entonces, eso por un lado. Y después con las prendas, respecto a Marta Arres, ella, digamos, tiene un montón de locales, pero muchas veces sentimos que está el precio, el costo, digamos, del gordo, el impuesto al gordo, le decimos, porque muchísimas prendas son muchísimos más caras por ser cuerpos diversos o cuerpos gordos o gordas. Entonces, siento que muchas veces ella permitió acceder a un derecho, pero con un cierto límite que a veces son precios muy altos que yo, la verdad, la consumí una sola vez. Y bueno, también siento que muchas veces ella habla que ella tiene su nombre, pero en realidad son prendas compradas del exterior y entonces invisibiliza a muchas emprendedoras, a muchas personas que producen acá, que realizan a medida y que como que siempre centraliza como que la activista es ella y otras cuestiones más y no hablamos de un montón de mujeres. O sea, hay un montón de mujeres, un montón de hombres que son activistas y no quiere decir que tienen que salir en un medio nacional y que sea que tengas que tener una empresa de ropa porque hay un montón de gente que hace un montón a diaria y con su poco acceso o su poco tiempo para dedicarle hace un montón y ayuda a un montón de gente a despertar a ver con otros lentes ese gordoño. Ella abrió, ganó popularidad y abrió ahí como con una punta de lanza lo que después un montón de gente vos decís aborda permanentemente a diario y desde las sombras digamos desde otro lugar que no fue la exposición que logró en su momento Marta Arres pero digo esto como lo traemos a colación porque fue la que más ruido en su momento hizo cuando le contestó y confrontó con el tema de este cormillo que es repudiable desde todo punto de vista y que yo sigo sosteniendo que la responsabilidad también está en los medios que difunden y que ponen en el micrófono esas voces que en algún momento esto nadie culpa que no esté deconstruido que no aprenda a los 80 años pero también la responsabilidad está en los que le ponemos el micrófono o no Sí, sí igual sostengo que Marta Arres estuvo muy bien en la defensa digamos en esta vez comparto con ella porque tampoco esto es un ring la idea es que todos podamos seguir ayudando a nivel social a nivel estructural y económico que esto cambie y creo que también se sigue fortaleciendo este discurso que la persona grande es una fuente de saber que no hay que cuestionar nada que no hay que hacerle ningún tipo de crítica porque este hombre de encima cuando se quería defender decía que había dado mal el ejemplo que podría ser en otro entorno no en el laboral y seguir siendo gordofóbico diciendo esto sea en un entorno familiar en un entorno de amistad o sea sigue siendo y la gente panelista de grandes medios no le dice nada bueno es lo que decíamos al principio esa responsabilidad está y nadie dice nada de la responsabilidad que cabe en los medios Luz muchas gracias por esta nota comunicadora activista gorda militante por la diversidad corporal hoy charlamos de esto con Luz Federice un abrazo grande muchas gracias gracias Paula gracias por el espacio por la invitación y bueno perdón que se acordó muchas veces y que no fue tan tan fluida no si salió perfecto terminó perfecto un abrazo bueno genial muchísimas gracias hasta luego chao